A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no se de mi Eres dueña de mi alma de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo sus tiros Sus tiros que se van hasta el cielo A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no se de mi Eres dueña de mi alma de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Todas las noches sueño contigo Pa' que este amor lo bendiga Dios Pa' que este amor lo bendiga Dios Ese capricho va a ser tu ruina Le dice Adriano a su hermano No te apasiones, no te apasiones Sé que eso te apasiones, no te apasiones Las hembras bellas, no te apasiones Las hembras bellas suelen ser falsas Ten lo presente en mi tano Pero tranquilo le contestaban Justificando a su amada La quiero mucho porque es muy linda Y estoy seguro que me ama Adrián quería mucho a mi tano Y lo miró con tristeza Quiso decirle lo que él sabía Y nomás movió la cabeza Lo dejó al tiempo que el buen amigo No había pasado ni el año El genitano debía dos muertes A causa del desengamio Ahora está preso Y desde Guasaben Da la razón a su hermano Mató al ingratan Que tanto amaban Y al que le estaba ganando 38 de enero 15 Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Les decía que lo dejaran La cosecha levantar El señor don José Castro Un hombre serio y formal Él trabajando su tierra A nadie le hacía mal Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban el ispijo La defensa les cayó Se tramaron los balazos Por todo el rancho Por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros A asegurarlos primero Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros A don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con la treinta no podía Aquí nos morimos todos Y pongo a Dios por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México y cari contento Pero un día por la mañana Me dio un ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo Ando lejos de mi patria Lejos de mi madrecita Porque yo vengué a mi padre Y hoy me busca la justicia Andando yo de parranda Cansado ya de tomar No sabiendo que a mi padre Lo acababan de matar Yo no sé cómo mi madre Vio conmigo esa mañana A tu padre lo ha matado Luis Martínez la campana Yo salí casi llorando A buscar a aquel cobarde Con la pistola en la mano Para vengar a mi padre Le tiré por la ventana Le pegué cuatro balazos El primero en la cabeza Y los demás en los brazos Me pasé pa'l extranjero Y te darán colorado Solo Dios y yo sabemos Los trabajos que he pasado Ayer recibí una carta De mi México querido Diciéndome que mi madre También había fallecido Descansen en paz Mis padres Yo me quedo sin consuelo Esperando la justicia De los hombres y del cielo Ay amor Y el grupo preciado Y los sexes de la banda Y el grupo preciado 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 sentida, que por ahí dicen que me han de quitar la vida, hay que esperarse a mi amigo, solo Dios me la quitará. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salga con pistolas a reclamar, yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar. Sí, juro que sí, compadre. Y juro que sí, compadre. Y juro que sí, compadre. Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar. Y juro que sí, compadre. Y juro que sí, compadre. Y juro que sí, compadre. Siento en mi pecho un dolor profundo, que ni con todo el vino del mundo, podía calmarse mi sufrimiento. Y juro que sí, compadre. Porrique la ingrata que yo más amo, no me comprende y me manda al diablo, solo Dios sabe lo que yo siento. Pero en la vida todo se paga, y cuando ya no te quede nada, vas a llorar lágrimas de sangre. Y aunque me pidas perdón mil veces, no lo tendrás, pues no lo mereces. Mejor no vengas a molestarme. Si un día te quise ya ni me acuerdo, pues con el tiempo aprendí a olvidarte. Yo te aseguro que tu recuerdo, ya nunca más vendrá a tormentarme. Porque ya tengo un amor sincero, que sí me quiere y sí sabe amarme. Y puro pa' adelante, compadre Gavino, y no se me agüite, compadre Marco Santana, puro Mazatlán Sinaloa, mi amigo. Pero en la vida todo se paga, y cuando ya no te quede nada, vas a llorar lágrimas de sangre. Y aunque me pidas perdón mil veces, no lo tendrás, pues no lo mereces. Mejor no vengas a molestarme. Si un día te quise ya ni me acuerdo, pues con el tiempo aprendí a olvidarte. Y te aseguro que tu recuerdo, ya nunca más vendrá a tormentarme. Porque ya tengo un amor sincero, que sí me quiere y sí sabe amarme. Yo sé que al verme me muestran disgustos. Yo sé que al verme me muestran disgustos, y mi presencia te producen faros. Que te hace daño, que a buscarte vengar, y vas viendo siempre de mi lado. Que no me quieres, eso no me importa. Que me desprecies, eso no viene que me haces. Que no me quieres, eso no me puede. Que no me quieres, eso no me puede. Al fin y al cabo como matas mueres. Tocos que lloran sin saber de ti. Y vas llorando por el mundo entero. Que no te encargo. Que no te encargo me muestras desmenes. Y así me pagan lo que yo te quiero. Amor. Chafarrita. Y queñita hermosa linda vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te da una silla para mí Tú mi chiquitita creen que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí Y queñita hermosa cuando todo vino Siento muchas ganas de contigo planificar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te da una silla para mí Tú mi chiquitita fingiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí Palabra de honor que sí Tengo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo Que más pueda hacer por ti Un saludo a los bonitos de vosotros Un saludo a los bonitos de vosotros Las estrellas del cielo Quieran hablar, querían Lo mucho que te amo yo Tú me dieras un beso Sería muy correspondido Con tus caricias y amor Eres perversa hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho el mío Y abraza me que hace frío Así seré más feliz Música Música Bueno ya me despido Añada la misma hora Que nos volverás a ver Música 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 Acerca tu pecho el mío Y abraza me que hace frío Y así seré más feliz Música 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 ¡Oye! Se estremecieron los pinos y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia llegaba la lista negra De que seiscientos soldados permitían sembrar la hierba La sierra de Mocorito, Padiraguato también Estaba grande el arreglo, abarco hasta San Javier Se juntaron los rancheros y compraron el cuartel Ay, vamos a ir Sinaloa, te llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos, ahora ya están en prisión Y hay que comer a mi compa Jorge Salomón Esto era año con año Siempre se podía arreglar La gente paga al gobierno Pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos Y así poder cosechar Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó Por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo La joya es testigo de eso Y vamos a ir Sinaloa Nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama Por el narco general Ahora la gente en la sierra No va a poder arreglar Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació En las flechas Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El Regulo Sánchez Félix Por todo es muy conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido El Regulo Sánchez Félix En la ciudad y cae en Sanalona Con su familia querida Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida En esa tierra querida En esa tierra querida A Sanchez Félix respetan Porque con nadie se mete Él se pasea con su gente Él se pasea con su gente Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que se les cuento Que me toquen los amables O la música de viento O la música de viento El Pacífico y sus playas Besos mares será el rey Y en la perra tapatía Le ha echado el guante la ley Se va a ser el número uno Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra Tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado sea el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus cantores Porque lo dejaron libre O en otras ocasiones Mándole dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación Con su altura Estoy seguro Que no la ordenó el teosá Fue un valiente Verdadero En la historia va a quedar Cuanto títeré matrero Tinta de esa pareja Ahora sí le llega a bachas Detecan los compradores En las rejas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la arena Se acaban los proveedores En las rejas mexicanas En la historia va a quedar ¡Vamos a ser mexicanos! ¡Ánimo compadre julio! ¡Amén! ¡Vamos a ser mexicanas! ¡Vamos a ser mexicanas! ¡Vamos a ser mexicanas! ¡Vamos a ser mexicanas! No gusta tener miedo, no gusta tener miedo Para andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Destinarías un celeste Que ese amor ha de ser mío, que ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste No gusta tener miedo No gusta tener miedo, no gusta tener miedo Para andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita No gusta tener miedo, no gusta tener miedo Para andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando La otra ya me dice adiós La otra ya me dice adiós La otra ya me dice adiós Y que mi cariño no tuviste a más Que perdí mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba a ver si sé llorar Todo el sufrimiento No se llama por ese lado Todo el estrés que nos puede borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y sabe cuándo te puede olvidar Soy ilusionado estaba yo Oye, soy capitán, qué guapadre Era una aventura lo que tú buscabas Yo soy cumbia donde fui a caer Solo sufrimiento y desangiría En tu estrella estrella yo no le debo hablar Y ya después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo se va a despertar? Muy ilusional estaba yo Era una aventura lo que tú buscabas Yo soy cumbia donde fui a caer Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin sueño A mi si me importa madre Yo como cuando yo quiero Más bien soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo Que sigan que yo No voy Hay que darle La vida pronto se acaba Lo que pasó en Zacatecas Tomás Ya muerto Ya muerto Voy a llevarme Ok Yo quiero escuchar a toda la gente de Jerez Chin Chin El que no cante dice No mamá ¡Y que se vea ese burro! ¡Y que se vea ese burro! ¡Adiós, te beso! ¡Quiero una puerta en casa! ¡Adiós! ¡Fuerte fuerte! Y el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más. ¡Órale, dice! ¡Ya muerto! Una vez más, las mujeres cantan más fuerte que los hombres, chinchino que no canté, dice! ¡No más! Música Cruzaron por el desierto, para llegar a Tijuana, en una casa de muertos, llevaban la marihuana. Música Es una hazaña asombrosa, pero así eran de arriesgados, llegaban en la carroza, con papeles arreglados. Música Era Rosaura Santana, el otro Juan Escalante, la primera era Tejana, el segundo traficante. Música Al llegar a la garita, cansados y polvorientos, la policía de Sonorita, aceptó los documentos. Música Y llegaron a Tijuana, todo estaba preparado, cien kilos de marihuana, pasarían al otro lado. Música Música Todos querían ver el muerto, los policías de la aduana, pero como no era cierto, solo hallaron marihuana. Música Señores, creo que este asunto, a todos los tiene hundidos, no vemos ningún muertito, y quedarán detenidos. Música Y sacaron las pistolas, y el mister cayó primero, la gente corría y echa bola, al ver muerto al aduanero. Música Hubo una gran balacera, heridos por todos lados, quedaron en San Isidro, catorce muertos tirados. Música Cayo Rosabra Santana, lo mismo que el mexicano, les quitó la marihuana, el gobierno americano. Música Cuando vamos a Pomona, vamos con mucha alegría, con emoción lo decimos, hay que llegar con la tía, la que en chino tiene un rancho, al estilo la vainilla. Música Música El propietario del rancho, es Catarino Murillo, y la señora Beltrán, es la que lo ha construido, para poder levantarlo, chullita como ha sufrido. Música Al rancho bautizaron, el Durango y Sinaloa, porque Chullita Beltrán, son los estados que adoran, porque ya nació en Durango, nunca lo olvida hasta ahora. Música 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 Una huerta muy bonita, es la que adorna su casa, dice Chullita Beltrán, que se haya muy encantada, por ser mujer hacendosa, dispierta de madrugada. Música Chullita es trabajadora, no digo por alabarla, los gallos cantan temprano, para poder levantarla, nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla. Música Música Vuela, vuela, palomita, por donde siempre ha volado, si pasas por las vainillas, en Durango es el estado, Chullita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados. Música Que casualidad que nos encontramos en este día, si viera que venía pensando en ti. Música 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 Ahora que estamos de a tanto gusto Dele el destino Que en casualidad Encontrarnos otra vez ¡Ey, mi tita! ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría Salud a mi compañero, y saluditos a todos ¡Ey, mi tita! Ok, vamos a ver con otro compañero Otra ranchera ¡Ay, mi tita, viejo! ¡Ay, compañero, para que le sigan piseando! Vamos a placeros con la petición que están solicitando De Coyote y Subada, de Raza Santa Salud a mi compañero, a toda la raza de Jerez De Zacatecas A la raza de Prestillos A la raza de Tepetón Con todos los alrededores ¡Cuánto! ¡A la saliente! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Y cuánto me gusta Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡A la saliente! 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 ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por esto te he ido viendo! Mañana vuelvo a venir A ver Eres chiquita y bonita Y a ti como este quiero Para empezar más bonita Por estar desde el mes de enero Ya no vivo antes de mi día Ahora vivo en Zacatecas Quisiera ser y gaminar Quisiera ser y gaminar Quisiera ser y gaminar Ya no vivo antes de mi día Ahora vivo en Tepecomo Hasta COVID me la llevo Aunque Arriba Zacatecas cabrones Cuando me bote este rancho Por esto seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver Anahorket ¡Gracias! Este es el corrido Del caballo blanco Que en un día domingo Feliz arrancara Música Iba con la mira Entre cerros verdes Entre cerros verdes Y lo azul del cielo A paso más lento Llego hasta Tuinapa Y por Cuyacán Y por Cuyacán Ya se andaba quedando Cuenta que los mochis Ya se iban cayendo Que llevaba todo En los hijos sangrando Música Y ahí va el saludo Para el señor José María A viejo Joder Música Pero lo miraron Pasar por Sonora Y el valle del Ciat Y le dio su ternura Música Dicen que coqueaban De la pata izquierda Y a pesar de todo Siguió su aventura Música Llegó este hermosillo Siguió Patamorca Y por Mexicali Sintió que moría Música Subió paso a paso Por la rumorosa Llegando a Tijuana Con la luz del día Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse Hasta ver encenada Música Y este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara Música Música En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música Música Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Música Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Música Música Entre flores de un abril risueño Tú naciste bella Margarita Música Yo he salido para ser tu dueño Y eso a mi solo Dios me lo quita Música Yo quisiera mirarme en tus ojos Y besarte esa dulce boquita Con el néctar de tus labios rojos Y enriagarme de ti chiquitita Música Aquí te traigo este ramo de flores De fraganza y aroma exquisita Que son el símbolo de mis amores En tu imagen mi amor de cosita Música 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 Yo te traigo este ramo de flores De fraganza y aroma exquisita Son el símbolo de mis amores En tu imagen mi amor de cosita Música 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 Si te preguntan lo que eres tú de mí No te molestes y contéstales cuanto antes Si te preguntan de nuestro estado civil No te dé pena, diles que somos amantes Entre nosotros no hay firmado ni un papel Sin mandarle a ninguno invitación Y sin testigos ni jurar ante ni un juez Y sin un cura que bendiga nuestra unión Y aunque nos digan que lo nuestro no es correcto Y que nosotros nos tenemos que olvidar Que me lo diga el que se crea que es perfecto Que perdones no acepto pero creo que es realidad Si te preguntan diles tú con altivez Que no te ofrezco ni dinero ni diamantes Que entre nosotros no ha existido el interés Que simplemente somos dos buenos amantes Y aunque nos digan que lo nuestro es un pecado Que en el infierno lo tenemos que pagar Si Dios bien sabe lo que nos hemos querido Y si Él ha permitido porque me ha de castigar Y aunque nos digan que con esto hacemos mal Yo no lo ignoro, ya lo sabía desde antes Que me lo digan quienes no han sabido amar Que alce la mano el que no ha tenido amantes Que me lo digan que lo nuestro es un pecado La cosa que me incomoda, el gusto de ver bailar Una hora y otra hora, no te puedo arrebatar La cosa que me incomoda, también le sé de aplaudir Que dentro de mi presencia, que dentro de mi existencia No lo puedo resistir Bailé del diablo, me parece ver bailar A mi adorada, en brazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor, yo te di Así destruyes todo y quita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengrazo amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Ay, chaval, Teresita Sin darte cuenta tu desengrazo amor No podré resistir Mirándote bailar con otro así Mirándote bailar con otro así Sin darte cuenta tu desengrazo amor No podré resistir Sonido a�� Música 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 De arriba que ve Zacatecas, hijo de Sucinado Reciben un saludo de parte del Coyote y suena tierra santa A pesar de todas las cosas que nos pasan por el camino Gracias a Dios, estamos aquí Levanta la mano si estás orgulloso de ser de Zacatecas Eso, ¿dónde estarán mujeres solteras? Bien, arriba que ve Zacatecas, hijo de Sucinado Salud Saludos por este lado Levantame la mano por favor Quien viene a pasar lo bonito Quien viene a pasar chico y a todos los mayores Saludos, saludos Saludos Yo quiero escuchar el rindo de las mujeres Saludos ¡Suscríbete! Música Música ¡Suscríbete! Música 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 Música